Música Estamos aquí transmitiendo desde la comunidad de Rojo Gómez donde campesinos de diversas comunidades de la parte baja de Yatzalan mantienen bloqueada la carretera Martínez de la Torre Tlapacoyan vamos a platicar con uno de los manifestantes para que nos explique a detalle Tocante al puente de lagartos que conlinda con municipios de Misantla y Yatzalan es lo que venimos hoy, por eso estamos en esta manifestación porque ya desde hace mucho tiempo estamos con esta lucha y esta lucha y así nos han llevado las autoridades con puro engaño, engaño, engaño y ahí nos van entreteniendo y entonces hoy por eso estamos haciendo esta manifestación Ya son varios tiempos que han pasado pidiéndole varios apoyos al gobierno del estado ¿Qué apoyos son los que están pidiendo? Bueno, de apoyo ahorita pronto es el puente creen un número uno, el puente de lagartos Otra, un camino que se está pidiendo también de revestimiento de aquí de la zona para plan de arroyos y luego un de Pozitlán a Barranca del Tigre es lo que más, son los casos más que traemos ahorita por eso estamos aquí Se había firmado ya un acuerdo con dependencias de autoridades de gobierno que iban a cumplir El 15 de julio nos firmaron en finanzas, una minuta sobre del puente y hasta ahorita que iban a venir una respuesta, nos dieron que iban a venir el día 23 de julio a lagartos y bueno, vemos aquí como los campesinos ya se han organizado ya instalaron aquí una paila con carnitas que están ya hirviendo las van a cocinar para poder mantener este bloqueo si es posible por, no varias horas, sino varios días porque el gobierno no les ha escuchado son tres manifestaciones que han hecho aquí en este tramo carretero Tlapacoyan Martínez de la Torre Martínez de la Torre